¡Suscríbete al canal! También tenéis que comentar en la última publicación que ha subido MyProtein, que la ha subido hoy, es una foto mía, tenéis que comentar algún título gracioso y de ahí pues es sacar el ganador. Pero lo importante, porque lo vamos a revisar obviamente, es quién ha hecho la compra desde el enlace. Entonces pues bueno, que sepáis eso, que durante esta semana vamos a tener el descuento del Black Friday, tenemos un 45% de descuento y que le deis mucha caña. Si lo dejáis todo para el final, tened en cuenta que obviamente va a haber falta de stock en algunas cosas que querríais y demás. ¿Entraréis en el sorteo? No. ¿Todos los que entréis desde el enlace de la descripción y utilicéis el código Andoni? No. ¿Todos los que entréis desde el enlace de abajo y utilicéis mi código, entraréis en el sorteo automáticamente? No. ¿Todos los que entréis desde el enlace de abajo? ¿Todos los que con...? Joder. ¿Entraréis en el sorteo automáticamente? Hoy es último día de entrenamiento de la semana, porque bueno, vosotros esto lo estáis viendo el lunes, para nosotros es viernes. Mi último día de entrenamiento de la semana, luego ya descanso. Hoy toca hombro-espalda. En el press militar quiero ir a muerte, porque la semana pasada sí que es verdad que me sentí un poco flojo, creo que hice 50 por 9, en plan que no podía más. También es verdad que era la primera sesión de hombro que hacía en el gimnasio que estoy ahora, y el banco es bastante diferente, es muy duro y demás, entonces eso que es que no, pues bueno, son puntos a tener en cuenta. Pero bueno, hoy mi intención es coger las de 50, porque son las más grandes que hay, pero ir a muerte, es decir, quiero ir a hacer el máximo número de repeticiones. Voy a desayunar, y poquito más que contaros. Recordaros de suscribiros, porque estamos subiendo un montón de vídeos. De hecho, hemos subido sábado, domingo y hoy lunes un vídeo seguido, un vídeo diario. Ya sabéis que siempre que suba vídeo voy a intentar que sea sobre las 3 de la tarde. Puede haber algún día, pues alguna excepción que por lo que sea no se pudiese, pero bueno, quiero mantener este horario, básicamente porque creo que es el horario en el que más podéis ver, ya que entre que coméis y tal, pues podéis poneros un vídeo. Y los que no, pues cuando terminéis de comer, pues os lo podéis poner. De todas maneras, si vosotros tenéis una sugerencia y queréis, pues mira Donnie, yo creo que es mejor que lo subas a las 7 de la tarde, que era como lo subía, solía subir antes. Pues también decidlo. Entonces eso chicos, voy a desayunar, y luego más tarde vamos al gimnasio. Ya hemos salido de casa, estamos yendo ya para entrenar, hace un frío que flipas. A mí lo que pasa es que cuando estaba ahí en pleno volumen, en plan pesando muchísimo, literalmente no tenía frío nunca, o sea, me lo haría curioso, porque realmente es por el peso corporal y por el porcentaje de grasa. Cuando otras personas tenían frío, yo realmente estaba súper a gusto, me podía estar en manga gorda perfectamente. Pero sí que es verdad que a medida que voy bajando de peso, o mejor dicho, de grasa, estoy un poco más, no sé, más receptiva al frío, por así decirlo. Y sí que lo noto más. De todas maneras, yo tenía muchas ganas de que ya llegase esta época del año, de lluvia al odio, es asqueroso, pero sí de frío, porque a mí me gusta mucho vestir con sudadera. Si se juntaba, que estaba en volumen y era verano, era como, incluso ni un día malo podía tener sudadera porque tenía calor, ¿sabes? Y tampoco es plan. Ahora ya la sudadera me da bien y tal, entonces, de locos. Por cierto, de todas las veces que íbamos grabando, el primer día se me olvidó con lo que se entra al gimnasio, la pulsera. El segundo día se me olvidó la tarjeta del metro. El tercer o cuarto día se me olvidaron los cascos. Hoy creo que no se me olvida nada. Me llevo los casquitos para ponerme a tope de power con la nueva de Duki, que es brutal. El press militar, que es el primer ejercicio. Ya os he dicho que quiero que vaya a muerte, o sea, quiero superarme. No superarme, porque obviamente no puedo superar mi pic, pero sí que superarme la sesión anterior, que sí que me da un poco más chafado. Vamos a muerte. Por cierto, algo muy guay, como veréis, pues estamos dejando el sonido ambiente del gimnasio y tal, porque no es muy fuerte. Y esto no es muy fuerte porque me compré un micro unidireccional, es decir, de estos que son como un palo. Gracias realmente a Grefg, que, a ver, que yo realmente ya conocía los micrófonos, también conocía el de pinza y tal. Pero hay veces que necesitas un empujón, sabes, en plan, rollo que te lo diga una persona, pues eso, con mucha repercusión. O simplemente un amigo, en plan, que te diga, oye tío, tienes que pillártelo. Y Grefg por la cara, en verdad, me dijo, un consejo tal, pídate uno de estos micros. Y, pues, lo hice. Y creo que le va a subir bastante calidad al canal. Obviamente se escucha un poco el ambiente, pero bueno, creo que está bien. Es decir, no se escucha la música a muerte, como se escuchaba antes en los vídeos. Si hablo de cara a la cámara se me escucha bien. Y eso es importante. Así que, claro, sí, os dejo en paz y vamos a entrenar. Let's go. Tengo unas agujetas en los glúteos del entrenador de ayer. En los femorales también, pero no tanto. En el glúteo sobre todo. Con las maletas sentadillas pulgaras. Se van a olvidar los straps. ¿Qué ha pasado? Yo quería una escena épica, pero... Yo quería una escena épica. Yo quería una escena épica. Yo quería una escena así. Yo quería una escena épica. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no veo de veinte, hay cincuenta y cinco por lado ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora elevación lateral en polea, unilateral con esto que lo pedí en MyProtein y lo tengo en casa y se me ha olvidado o sea, ahora veréis como lo hago y como lo ejecuto he estado antes, es por los años, ¡sala! ¡Gracias! ¡ echt, chicas, 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 chicas! ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado las laterales en polea y ahora hacemos laterales sentados con mancuerna, 6 series. ¡Gracias! No me paro de poner el tema de Duki en duple. La última serie aquí en laterales y hemos acabado ya... Bueno, no hemos acabado con hombros realmente porque luego al final del entrenamiento tenemos posterior, ya que lo enlazamos con espalda, pero sí que después de esta serie ya vamos a espalda. Como he dicho, se me han olvidado los straps y a ver que tal vamos. Ah, no tengo mucho problema. Sobre todo, igual el problema va a seguir a meter el tema en punta, porque como vais solo a meter bastante pesado, ahí sí tiene ese respaldo un poco, pero bueno. Con el resto yo creo que la podemos llegar bien. ¡Gracias! 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 Esto es prácticamente en todos los remos en punta. El agarre de arriba. Vais a levantar más porque también se involucran más la espalda alta y demás. En cambio, este agarre es mucho más localizado al dorsal, entonces vais a levantar ligeramente menos. El enfoque hoy es ese, tratar de estimular al máximo el borsal y ya de paso, pues como no tengo strap, pues digamos que me compensa también. Vamos a calentar y empezamos el nuevo. ¡Gracias! 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 Fin del entrenamiento. Hemos acabado, nos vemos fuera. Estamos hablando mi hermano y yo, de las Rabazz... No sé cómo se llamarán en otros países, porque estoy al 99% seguro que rabas es súper nombre español, la verdad. Es calamar frito, rebozado, no sé. Y claro, o sea, huele súper bien. A mí, por ejemplo, no me gustan las rabas, pero huele súper bien. Acabamos de pasar como por un bar y olía un huevo a rabas. Y la cosa es que huelen súper bien, pero que es de estas típicas comidas que huelen de locos, pero luego no te gustan, ¿sabes? Y pues hemos hablado de que de pequeños, tío, éramos tan cerdos realmente, porque lo pienso así, es como, joder, mira que hay que ser insano. Bueno, la raba, como digo, es calamar frito, ¿sabes? Es decir, frito, rebozado, lo que sea. Por lo que comíamos, lo frito, ¿sabes? Es decir, lo que sobresale. Es como si de una alita te comes literalmente lo frito y no te comes la carne como tal. Tengo muchas ganas de llegar en algún momento a los 100.000, porque sí que es verdad que ahora hay muchos canales con 100.000 suscriptores, en plan, que ya se ha normalizado mucho más. Pero, tío, yo me acuerdo de cuando era más pequeño, cuando veía a los míticos youtubers y demás. El tema de que cuando llegaban a los 100.000 o al millón, lo que sea, y les llegaba la placa, era como tan épico, tío. Que la placa es como súper simbólica y pensé que ahora está como a las cifras de los 100.000 mucho más normalizadas. Yo tengo muchas ganas, o sea, de verdad tengo muchas ganas de poder colgarla a mi cuarto o lo que sea. Porque para mí es como a nivel, pues, moral, digamos, o de esfuerzo o de lo que significa o significaba. La verdad que vale mucho, tío, yo tengo muchas ganas de llegar. Así que, gente, ya sabéis, suscribiros, reventad el botón de suscribiros, pasárselo a vuestros amigos. A ver si este añito, el 2023 me refiero, llegamos y nos ponemos nuevas metas. Pero vamos a por los 100.000 primero. No sé por qué, últimamente, igual de cada tres mensajes, uno y medio es de lo que voy a decir a continuación. Hay como una petada abusiva de novias, amigos, amigos de tal, 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 que me piden un saludo, pues eso, para su pareja, para su amigo. Obviamente, sois tantos que no daría abasto. Y de todas maneras, tampoco pienso que sea algo justo que, por ejemplo, se lo responda a una persona porque sí. Y que luego el resto, ¿sabes? En plan, ¿qué? En plan, ¿qué diferencia hay de una persona a otra? Entonces, lo que he pensado, para que más o menos todos estéis satisfechos, aquí supongo que habréis llegado al final del vídeo los más fieles. Entonces, si hay algún amigo, o vuestro novio, o vuestra novia que quiere un saludo mío, voy a haceros una plantilla, recordada a partir de ahora. Esto para chicos. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? No, espera, corten. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Me acaban de chivar de que es tu cumpleaños, así que Andoni te manda un fuerte abrazo, tío, y espero que te lo pases genial. Muchísimas gracias por el cariño. Y ahora para las tías. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo estás, cara? Que me acaban de chivar de que es tu cumpleaños, así que nada, espero que te lo pases súper bien y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por seguirme y por darme tanto apoyo. Ahí tenéis la felicitación, porque ser muchos, entonces, pues bueno, yo creo que esto puede abastecer a un pequeño grupo. Me vais a seguir petándolos de mesa base de eso, pero que sepáis que no, 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 realmente no está bien que responda. Por ejemplo, cuando alguno de vosotros me reconoce por la calle y me dice, oye, ¿puedes mandarle un saludo? Que va a ser su cumpleaños, tal, no sé qué. En persona no me importa, porque al final es como, joder, la persona ya que me ha tenido la oportunidad de verme en persona y tal, pues lo hacemos. Pero sí que pasa que por Instagram como hay cientos y cientos y cientos de personas que vienen pidiéndome una felicitación o un saludo o lo que sea. Al final, primero no doy abasto y primero que si le hago a uno, me sentiría con la deuda de hacérselo a todos. Entonces no se podría. Pero bueno, que os sirva la plantilla. Acordaros, tenemos un 45% de descuento en MyProtein, tenéis el enlace en la descripción. Y ya sabéis que si hacéis una compra entrando desde el enlace utilizando mi código y comentando la última publicación de MyProtein, entráis automáticamente en un sorteo de 200 pavos para gastar MyProtein. Aparte del 45% que vais a tener por ser Black Friday, ¿vale? Tal de caña que el Black Friday ya sabéis que es una tapa momentánea, súper hardcore, súper guay para hacer compras. En Agón, igual, estamos en Black Friday y tenemos hasta un 50% de descuento ya en la web aplicado. Y luego con el código Andoni tenéis un descuento adicional. Le dais caña. Y lo dicho, chicos, también tenéis mi aplicación en la descripción. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. La fiesta continúa, la aventura continúa. Cada día que he pasado un poquito más definidos, cada día que he pasado un poquito más cerca de la primera competición. Os agradezco por ver el vídeo, ¿vale? Suscribiros y nos vemos. Chao.